¿Cuál es tu visión de estar de regreso a la selección? Nada, yo estoy... Ellos toman sus decisiones, si quieren que yo esté, si quieren que yo no esté, yo voy a estar seguidando mi apoyo por la televisión, en la computadora, donde sea que esté viendo el partido, queriendo, dándole esa buena vibra para que sigan adelante, pero ellos toman sus decisiones, que me inviten o que no, espero que tomen en cuenta a mi hermano, que tiene que estar sembrado en esa selección, y nada, que hagan lo que ellos crean y lo que inviten, que den el 100% para que pongan el nombre del República Dominicana en alto. En caso de ser tomado nuevamente, ¿estaría dispuesto Gerardo a estar? Claro, si se me van a tratar bien, no bien, si no se me va a dar el mismo trato, las mismas oportunidades que otros jugadores, claro que estoy, porque es un sueño tener una selección, pero no, hay una selección y que me sientan al lado del agua, ¿tú me entiendes? Problema, siéntate ahí al lado del agua, así no, pero si me va a dar la oportunidad, claro que iría, y a dar el 100%. ¡Gracias!